El Inter de Miami empezó de menos a más y le costó arrancar el encuentro dominando la pelota y se sintió al principio la ausencia de Messi. Aunque estaba Leonardo Campana y definitivamente fue determinante. A los 9 minutos y tras un error del portero Drake Callender, la visita se puso en ventaja con un tanto de Daniel Saloy. Pero al minuto 24, un pase de Dixon Arroyo para Leonardo Campana y golpe de arquero contra el ecuatoriano generó un penal a favor del equipo de Miami. El delantero ecuatoriano de 23 años fue el encargado de cobrar este tiro y no dudó, Campana anotó el gol del empate. Las acciones del gol fueron aumentando para los locales que al cierre de la primera mitad se fueron con un 2-1 a favor gracias al segundo gol de Leonardo Campana. Con un tricolor estuvo encendido y con dos gritos de gol se cerró el primer tiempo en el DRV-PNK Stadium y el complemento al Inter de Miami se complicó. Al conjunto local le costó lidiar y casi le empatan el partido. Un disparo de Facundo Farías le dio el 3-1 al minuto 60 y así pudieron respirar. Pero al minuto 78, Alan Pulido descontó y el marcador quedó 3-2. Las garzas sufrieron mucho, pero ganaron. Tras la victoria, una cuenta verificada de los fanáticos del Inter de Miami publicó en sus redes sociales un mensaje muy claro para la selección y específicamente para Félix Sánchez. Gracias Ecuador por no convocar a Campana a los Juegos Internacionales. No sé qué estaremos haciendo ahora sin él contra el Sporting Kansas City. Fue lo que detalló este mensaje con una foto del ecuatoriano y Messi de un encuentro pasado. ¿Qué piensan ustedes? ¿Están de acuerdo con esto? Déjenos saber en los comentarios. Gracias por su visita y no olviden suscribirse. Gracias por ver el video.